El alcalde de Manantay, Roger Galán Torres, se reunió con el comandante José Pretel Baredes a fin de tomar acuerdos para la creación de la compañía de bomberos en el distrito de Manantay. Para ello se formará un comité de ciudadanos que evalúen, dando fe a la necesidad de la creación debido al alto índice de incendios frecuentes en Manantay. Y es de necesidad pública tener la compañía de bomberos, porque todo pueblo necesita ese tipo de protección. Entonces estamos desde ya, nos ha dado las pautas el comandante de cómo iniciar, dar los primeros pasos para la creación de nuestro bombero. Vamos a hacer un cronograma, vamos a invitar a muchas personas, manantayinos, a sumarse, se puede decir, a este reto que tenemos y que estamos seguros que es un trabajo conjunto con nuestra compañía de bomberos, con nuestro comandante y sus integrantes, lo vamos a lograr. Vamos a decirlo así, mi comandante, hoy ya se ha puesto la primera piedra. Hoy ya se ha puesto la primera piedra, para poder lograr esta tan anhelada compañía de bomberos. El comandante de los bomberos agradeció la voluntad del alcalde Roger Galán Torres e hizo un llamado a la población manantaina a ser partícipe de este comité de creación de los bomberos. También invitó a los jóvenes de Manantay a formar parte de la compañía de bomberos voluntarios. Bueno, hay diversas tareas aún por realizar, esto parte con la buena voluntad política, pero aún tenemos que constituir el comité de creación de la compañía de bomberos de Manantay, que es un comité conformado por ciudadanos, quienes evalúan y hacen referencia de la necesidad técnica de la compañía de bomberos. Esto tiene que aún inscribirse, emitirse una resolución de la municipalidad, emitirse una resolución de la comandancia departamental, para que luego, ya ubicando un local, un lugar, un espacio donde pueda funcionar la compañía de bomberos, tramitemos ante la Intendencia Nacional de Bomberos la creación de la compañía. Cabe mencionar que la profesora Dorca Ruiz Pérez, esposa del alcalde distrital de Manantay, apoyará la iniciativa a través del comité de damas que le tocará presidir. Por su parte, el alcalde de Manantay no mencionó que es necesidad pública contar con la compañía de bomberos en Manantay, para proteger a nuestros ciudadanos de posibles incendios. Asimismo, indicó que cumplirá con las gestiones para lograr los requisitos de la tan adelada compañía de bomberos en el distrito de Manantay. Sí, el agradecimiento del comandante de la compañía de bomberos de Pocalpa, por esa predisposición que tiene de aceptar la reunión hoy día, la invitación de nuestra parte, y también por la iniciativa de él, y la nuestra, para empezar a tener las conversaciones sobre la creación de nuestra compañía. ¡Gracias!